Con el apoyo de la cooperación alemana y con expertos de diversas universidades y apoyo también de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIG, se constituyó el Observatorio Judicial, organismo que estará monitoreando el accionar de los operadores de justicia en ese país. Acercar a los estudiantes de derecho al que hacen cotidiano en los órganos de justicia, lo cual contribuirá a su formación jurídica, identificando además las líneas jurisprudenciales que destacó que se llama la justicia y radian a todo el aparato judicial y la correspondiente incidencia que las decisiones de los jueces de todos los niveles tienen en la construcción de aquellos. El presidente del Organismo Judicial de Guatemala explicó que la plataforma servirá para analizar a fondo las sentencias emitidas en las instancias judiciales. Mediante el análisis de sentencias emitidas en las distintas instancias del organismo judicial, materializado en informes periódicos que permiten controlar recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la administración de justicia en el país. El Observatorio Judicial también dará recomendaciones para fortalecer la administración de justicia en Guatemala. Y en пес繼續 en前 Senado. Yish. 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 Yish.